Cantineros, sirvamos otra copa Que ya se ahogan las penas de mi corazón Lágrimas que gotan, dolor de la agresión de aquella persona Cantineros, sirvamos otra copa Cantineros, sirvamos otra copa Que ya se ahogan las penas de mi corazón Lágrimas que gotan, dolor de la traición de aquella persona Cantineros, sirvamos otra copa No es fácil aceptar, aparentemente ella me ha podido cambiar No hay duda, el exceso de amor me logró cegar No hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad No, no, no evite fallar Cantineros, es por ella que bebo de esta botella Solo así quiero olvidar Esa mujer tan bella quiero dejarla atrás Tengo otra copa llena También estoy entre tus brazos corazón Me quema la pasión Y el fuego de tu piel Siento un algo que me nubla la razón Y sufro la obsesión Que tú te puedas No, no, no he borrado su imagen No, no he borrado su recuerdo Lo que siento El susto en mi confidente sabe de mis sentimientos Sabe que quiero olvidarla Pero sin ella me muero Tomar por no recordarla es fallar en el intento Ahogarse en llanto y morir por dentro Como duele el amor Como duele la traición Como duele derramar lágrimas de licor Cuando acabe esta botella escribiré una carta La enviaré dentro de ella Usted debe entregarla No será carta de amor Tampoco llevará posada No la afirmo Al final ella sabrá que es lo que pasa Hola amor Si te escribo es por un adiós Pienso que alejarnos es mejor para los dos Ojalá en tu nueva vida te vaya mucho mejor Pero que quede claro Nadie te va a amar como yo Entre tus brazos corazón Me quema la pasión Y el fuego de tu piel Siento un algo que me nubla la razón Y sufro la obsesión Que tú te puedas Cantineros sirvamos otra copa Que ya se ahogan las penas de mi corazón Lágrimas que botan Dolor de la presión de aquella persona Cantineros sirvamos otra copa Cantineros sirvamos otra copa Que ya se ahogan las penas de mi corazón Lágrimas que botan Dolor de la presión de aquella persona Cantineros sirvamos otra copa Hora tras hora Ha descubierto cuando un hombre llora Al contar que lleva dentro Solo fue un tiempo perdido Haber imaginado Y de alguien como ella Haberme enamorado Por hablarme así De mis amigos me ha alejado Y solo aquí Cantineros he terminado Pásenme la cuenta Amigo ahora me marcho No le quito más su tiempo Continúe con su trabajo Quiero estar bajo el embrujo de tus besos Y en tus labios conocer Que tienes constante Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel